¡Ey, Yolito! ¡Yolito! ¡Ey! ¡Ey, Yolito, ven acá! ¡Yolito! ¡Yolito! ¿Qué onda, loco? ¡Loco! Pero tú sí eres bien loco, bro. Mira, ya te estabas curando y te volvieron a madrear, loco. No me jodas, loco. Y es que tú, men, no entiendes, men. Te gusta andar peleando y mira, te madrean, loco. Mira. ¡Puta madre! Te jodieron. ¡No jodas, loco! Mira. ¡Puta, no jodas, mira! ¡Chingadón, eh! ¡Wow! ¡Loco! Allá está, ¿ve? Esa es la que te madrea. La titi, allá abajo. Mira. Esa es la que te madrea, loco. ¡Puta, loco! ¿Qué pedo, loco? ¡Eh, pues, loco! ¡No jodas, loco! Te salta que estás madreado, no perdes la... la alegría, ¿va? ¡Puta, madre!